que tal mogadictos aquí un videito de move or die para empezar la tanda de juegos ah no no la tarde la madrugada estamos grabando a las 7 de la mañana así es jugado ya entonces nacho te quería decir que había nuevos mutaitos a mutaitos y los vamos a ocupar vamos a jugar todo el día con los nuevos mutaitos que huevo no jajaja jajaja dale dale va jajaja 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 9 tengamos jajaja 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 jajajaja estaba listo jajaja jajaja pautista jajaja jajaja tavolo dijo nag jajaja 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 Мосb Resource Cuidete con cejal Cuidete con cejal No se diganme con cejal Oye este tipo de juego Que esta demorando Que esta laggeado No 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 Sale sale El fricolite Estamos como a la mierda No tranquilo Yo he jugado todo el dia No lo dices Tranquilo si le puede agarrar la maja Todo el stream de juego Easy peasy Ay no Noo Mira los fricolites Vamos a perder aqui Ay no El fricolito se lo come la fricolito No Que juego No Sale sale Va No esta la mavestia Va Pegaste No La mavestia La mavestia La ma No Ay no ¡Vaaaa! ¡Suprito! ¡Oh! ¡Aquí! ¡No, la carrera! ¡Uy, pero no! ¡Juntitos con el malo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Todo en la misma parte! ¡Lo culiamos! ¡Bueno pa' la carrera! ¡Alto penca! ¡Venga, bro! ¡Uu! ¡Aquí gana, la! ¡La cabra! ¡Arcuático! ¡Vaaaa! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Me caí que soy...! ¡Hijo de burra! ¡Soy la cabrita! ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Mira! ¡Carmilien! ¡Oh! ¡Permiso! ¡No! ¡Permiso! ¡No! ¡No! ¡Me la mato! ¡MLG! ¡360! ¡Nosco! ¡Ay, no! ¡Permiso, Carmilien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abero! ¿Verdad que puedo trollear? ¡No! ¡Nosco de tu madre me trolleo todo el rato! ¡Jajaja! ¡Ay, no! ¡Frijolito! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay, cabrón! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Aguanta el frijolete! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Nico salta poquito! Y limpia todo ¡Eso es! ¡La cabrita! ¡La cabrita, lana! ¡Ay, no! ¡Qué discriminador, Nicolás! ¡Dale! ¡Ssss! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡La cabrita! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Pero qué último! ¡Easy peasy! ¡Easy peasy! Voy a poner esa cara, bol! ¡Poco a la madre! Es que la pongo acá. Es que te pino una... Una rota, bol! ¡Ya, aquí! ¡Ay, no! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? ¡No te! ¡Qué mierda! ¡Qué chulo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Cada! ¡Un poco de segundos! ¡Acá! ¡Un poco de segundos! ¡Un poco de segundos! ¡Fumbo! ¡Uuuh! ¡COOOOOO! ¡Ouuh! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Qué chide! ¡No! ¡Qué chucha, man! ¡Qué weal, mano! ¡Uuh! ¡Sala, poli! ¡Mori al toque, po, po! ¡Qué guay! ¡Alto, manco! ¡Oh, hombre! ¡Mato y murió la bomba, hermano! ¡Aaah! ¡Están todos privados las bombas y no de la...! ¡Que ve, no, man! ¡Yo estaba esquivando todo! ¡Está ahí, mató la bomba, man! ¡Si! ¡La cabra, mira! ¡Todo dejo la bomba! ¡Tú! ¡Está bien! ¡Pero morí de nuevo, conchitumado! ¡Pero qué hijos de puta, güey! ¡Michi! ¡Michi, no te quedes aquí! ¡Noooooo! ¡Ariba! ¡Todo de Dios! ¡Si! ¡Son! ¡Mii! ¡Carol Azula, eh! ¡Baa! ¡Sueee! ¡Alan, caleta, en el grupo, el transportador! ¡Que tonicuzes! ¡Que grupo, loco! ¡Que grupo! ¡El grupo de los mugadictos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Muérete, maldito! ¡Pero deja de seguirme a mí, man! ¡Estamos focuseando aquí! ¡A la madre! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Carmelian! 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 ¡No! ¡Qué asco! ¿Dónde estoy? ¡El dios de la penumbria! ¡No! ¡Pues la chupucha! ¡Arri! ¡Ahora estoy cajando yo! ¡Carmel! ¡Carmel Mutator! ¡No! ¡No sé dónde estoy! ¡Ni como fantasma! ¡Ahí estoy! ¡Ahí! ¡Ay no! ¡Ay no sé dónde están weón! ¡Me lo quedan weón! ¿Qué? ¿Se murió? ¡Ay dios! ¡Lo funcionan! ¡Pero el frijolito se esconde con los normales verdes! ¡Sí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Está de arriba! ¡Ay no! ¡Eso! ¡Oh! ¡Yo me confundía con los otros polidori! ¡Qué dios! ¡Había los otros polidori! ¡Había los otros polidori! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ese es oso! ¡Ahí está bien! ¡Dónde disparo weón! ¡A la cueva! ¡Aquí! ¡A la cueva! ¡Puta la meta! ¡Puta la meta! ¡Se nota caleta weón! ¡Oh no! ¡Ah! ¡El frijolito weón ni se nota weón! ¡No! ¡Pues la chuña me sé que... ¡Esto! ¡Me sé que estaba ahí! ¡Bueno va a ser una partida parece que para Vicente! ¡Para Vicente! ¡No! ¡No! ¡Que Vicente es cagón! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Oh! ¡Qué opción! ¡Pégasela a alguien! ¡Pégasela a alguien! ¡No! 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 ¡Que te odio! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡El frijol está arriba! ¡Ojo! ¡Se sabe! ¡Al bicho weón! ¡Eso es! ¡Nice! ¡Oye! ¿Dónde está el frijolito? ¡Ah chucha! ¡Ahí está! ¡Pero mira weón! ¡Se puso! ¡Córre! ¡Puede! ¡Dale! ¡Una más! ¡Esta es la vía! ¡Ay no! ¡No! ¡Perdí! ¡Me ha nacido de gente! ¡Me ha nacido de gente! ¡Ay no weón! ¡No! ¡Pulio! ¡Pura que baja! ¡Bravo weón! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Ah! ¡No me lo aprientó! ¡ bla hàng! ¡Eso! ¡Pura veros! ¡Me la guiew! De ti depende de Nacho No cago ni ahora ¡T twisting! ¡Todo controlado! ¡Dusta! ¡Uuuh! ¡¡No! ¡Te le entiendes! ¡Pegan! ¡Se cul människado! ¡Pura. ¡Sálgas del camino! ¡Puede! ¡Ha hiciste la gente! Bueno, esta gente ha terminado su peor video del mundo, ¿sabes? Pobre culiao, no puedes decir. Denle un likecito al video y suscríbanse al canal, ¿eh? Oh, no te creo, ¿eh? Que vos tan frijol culiao como era callao, po. Hasta luego, chicos.